Fue condenado a 60 meses de prisión Javier Antonio Fernández Henao por los delitos de tentativa de homicidio, donde resultó víctima Javier Alberto Castro Ávila luego de que ambos protagonizaran una riña el 25 de septiembre de 2018 en el sector de la Galería de Valle Dupar. Se estableció que el hombre fue herido con arma blanca en medio de la discusión en zona céntrica de esta capital. El juez tercero penal del circuito con funciones de reconocimiento le concedió a Javier Antonio Fernández Henao el beneficio de detención domiciliaria por no contar con antecedentes penales, además que la pena no supera los ocho años. Cabe recordar que el condenado está detenido en un centro de reclusión desde que se presentó la riña, pero luego de realzar un preacuerdo con la Fiscalía 7 seccional, obtuvo una rebaja en la pena tras allanarse a cargos. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? ¿Certifícate en dos meses como desarrollador web? ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflows Gestión de programas de diseño Programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.